¡Suscríbete! 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 de octubre en atención ginecológica, detección de cáncer de mama. En martes 18 de octubre vamos a tener papá Nicolau y mastografías. El miércoles 19 de octubre la consulta ginecológica para detección de cáncer cervicuterino. El jueves 20 de octubre papá Nicolau y mastografía. Y así sucesivamente vamos a estar teniendo todas estas consultas a disposición de toda las mujeres del mante. Así es que pues sigamos trabajando juntos, sigamos haciendo esto, no dejemos la exploración, no dejemos cualquier cosita que sintamos, no lo dejemos para mañana. Así es que pues de la mano de mi esposo Noé Ramos y de una servidora, este mes nos pintamos de rosa. Muchas gracias. Las palabras de la presidenta del sistema Díger del Mante, invitando a la población en este caso, mujeres, y por qué no decirlo también a los hombres que también son casos que se han generado, hacerse estas exploraciones y detecciones oportunas. Que se escuche fuerte el aplauso, este mes rosa ya está comenzando y por supuesto, presidencia municipal del Mante y sistema Díger del Mante siempre preocupados por la salud de todas las mujeres. Vamos a invitarlos en estos momentos a que nos acompañen para la foto oficial y de aquí partiremos frente a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde el párroco, el presbítero Ignacio Mendióla Gómez, vicario de la párroca Nuestra Señora de Guadalupe, siempre nos ha apoyado con la iluminación de las torres. Terminando la foto afuera de la iglesia de Guadalupe, los invitamos a que nos acompañen a las instalaciones del sistema Díger del Mante para realizar también nuestro encendido oficial. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan muy buena noche y los esperamos en el Díger. Adelante. Nos acercamos para la foto, por favor, aquí frente a la presidencia. La foto del recuerdo en estos momentos afuera del Palacio Municipal en lo que vemos la fachada de este edificio, en la parte de enfrente, que está por la calle Juárez, iluminada de color rosa y que en todo este mes de octubre estarán así por todas las noches, empezando a oscurecer, a encenderse con estos colores de color rosa. Y bueno, pues en estos momentos se llevará a cabo también el encendido de las torres, lo que también ya estamos observando, las torres encendidas de color rosa. La iglesia de Guadalupe, quien también se suma a esta concientización de la población femenina y también en estos casos de los hombres para la prevención del cáncer de mama y la lucha contra el cáncer de mama. Gracias. bueno pues hasta aquí con la información muchísimas gracias por seguir esta plataforma digital un gusto saludarles desde la plaza principal donde se han salido también las torres de la iglesia de guadalupe en el marco de la lucha contra el cáncer de mamá que tenga usted una excelente noche los esperamos mañana en punto de las 2 de la tarde en nuestro espacio de noticias informante con la información que se ha generado y que se genere en el mante de la región y también a nivel estatal buenas noches